A las autoridades, a los partidos y candidatos, todos y cada uno de ellos, a los medios de comunicación, a la sociedad en general, nosotros los estudiantes hemos decidido dejar de ser meros observadores de la pantalla, hemos decidido dejar de ser butacas que se quedan de brazos cruzados, de ser meros puntos de rating para sus comerciales o lectores para los tirajes de sus periódicos, nosotros los estudiantes estamos cansados de los medios de comunicación que manipulan la información en favor de un candidato, partido o empresario según les conviene, que intercambian favores con el mundo político y que incluso usan la voz que les hemos entregado atacando injustamente instituciones, personas y regulaciones que afectan sus intereses comerciales y políticos, nosotros los estudiantes estamos hartos de las portadas de periódicos mentirosas, de las noticias editadas tendenciosamente, de los conductores de noticias que nos indican incuestionablemente cómo debemos entender e interpretar las noticias, nosotros los estudiantes estamos cansados de que el permiso que como pueblo mexicano les hemos otorgado sea únicamente en su beneficio privado y no para fortalecer la integración nacional, el mejoramiento de las formas de convivencia, el fortalecimiento de las convicciones democráticas, así como la elevación del nivel cultural del pueblo como indica la legislación de radio y televisión en su artículo 5, nosotros los estudiantes les recordamos que no son dueños sino concesionarios de un bien público y que por eso la programación de sus cadenas debe buscar el bien del pueblo que les concede sus permisos, les recordamos que la ley de radio y televisión indica que el dominio de las ondas electromagnéticas son de propiedad inalienable e imprescriptible de la nación según el artículo primero, nosotros los estudiantes le exigimos al gobierno federal hacer valer la ley de radio y televisión con mecanismos verdaderamente efectivos como indica el artículo 4 y 10, nosotros los estudiantes tenemos acceso al internet a ver y a oír cientos de versiones sobre un hecho, pero estamos conscientes de que este es un privilegio al que un gran segmento de la población todavía no tiene acceso y que hasta que esto ocurra los medios de comunicación tienen la responsabilidad de mostrar todas las caras de un evento en las condiciones más equitativas posibles, nosotros los estudiantes exigimos a los medios masivos que asuman responsablemente su rol en las elecciones, que promuevan un voto verdaderamente informado al cubrir la jornada electoral con pluralidad, en igualdad de condiciones y procurando la mayor objetividad posible, incluso con las verdades que pudieran incomodar a sus intereses comerciales. A los candidatos, nosotros los estudiantes les exigimos que estamos hartos de ser únicamente la infantería de sus campañas y los observadores resignados de lo que hacen en los puestos que obtienen con nuestros votos. Estamos cansados de ser la figura retórica de sus discursos políticos que hablan de nuestra importancia y nuestro futuro. El día de hoy, a todos y cada uno de los candidatos, a quien sea la persona que llegue a la silla presidencial, venimos a decirles que el silencio de los últimos 40 años se está rompiendo y que como estudiantes organizados los estaremos vigilando para que cumplan con aquello que prometen, que nos informaremos y nos cuestionaremos cuando así lo merite la causa. Y cuando lo hagamos, esperamos respuestas prontas, claras y concretas. Nosotros los estudiantes hemos visto y oído como distintos líderes políticos, así como periódicos de provincia de dueños comunes, acusaron a nuestros compañeros de la Universidad Iberoamericana de ser forros, acarreados y militantes entrenados que ni siquiera pertenecían a la institución educativa y manipularon la información sobre los acontecimientos ocurridos en dicha universidad. Por ello, nos solidarizamos con nuestros compañeros ante el ataque mediático difamatorio que recibieron y aplaudimos a los 131 que dieron la cara con credencial en mano para desmentir las acusaciones y que al no recibir un espacio de réplica en los medios tradicionales, acudieron al único medio verdaderamente democrático y plural, el internet y las redes sociales. Es por ello que ahora nosotros también, en todo el país, damos la cara con credencial en mano y demostramos que somos más que solo 131. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!